En la Fundación Pérata Rés, complementamos los estudios con el aula virtual de formación, donde podrás encontrar todos los contenidos impartidos, artículos de interés e información complementaria. Para poder disfrutar de estos contenidos, te explicamos paso a paso cómo acceder al aula. Para empezar, debes ir a la web elearning.peratarrés.org. En la parte superior derecha de la página encontrarás un espacio de acceso haciendo clic en la palabra Entrada, donde, en un formulario, deberás introducir tu nombre de usuario y contraseña. Una vez introducidos los datos de acceso, ya puedes hacer clic en el botón Entrada y, estando ya dentro, podrás ver el organizador de cursos donde aparecerá el tuyo. En la página principal verás que en el bloque central hay tus cursos activos y los y las docentes que imparten clases. En el menú de la izquierda encontrarás el acceso a tu perfil personal para editarlo. No lo dejes para el final. Y en el menú de la derecha podrás ver la actualidad de las redes sociales de la Fundación Pérata Rés. Si accedes a uno de tus cursos activos, verás que el menú lateral se modificará levemente. En el de la izquierda se ha añadido información sobre tus calificaciones. Y en el de la derecha, un calendario del curso e información sobre los y las estudiantes conectados en el aula. Para poder aprovechar al máximo el aula virtual de formación, te damos algunas indicaciones para navegar por tu curso. Centrémonos en el bloque central una vez dentro del aula. Aquí es donde encontrarás todo el contenido de tu curso. Veamos cómo se estructura. En la parte superior, encontramos una definición genérica del curso y tres enlaces. El primero, guía del alumno, donde encontrarás toda la información sobre el curso, como por ejemplo, el funcionamiento, los requisitos, objetivos, métodos de evaluación, entre otros. El segundo, estructura del curso, donde encontrarás toda la información referente a este, los módulos, las horas y las unidades prácticas que incluye. Y el tercero, foro general del curso, es un espacio donde podrás resolver dudas generales sobre el curso que no tengan relación con los contenidos teóricos. En este espacio es donde a principio del curso se realizarán las presentaciones de los miembros del equipo docente y la tuya misma. Debajo de esta introducción, en el bloque central, encontramos todos los módulos del curso. Cada uno de los módulos consta del siguiente contenido. La descripción de los objetivos del módulo. El foro específico es el espacio donde se resolverán dudas sobre los contenidos del módulo siguiendo las indicaciones del tutor. También encontramos los contenidos teóricos del curso. En ellos puedes encontrar diferentes preguntas que te permitirán validar lo aprendido. Después de cada tema y en la pantalla del curso, pueden aparecer cuestionarios de autoevaluación según la formación que estés realizando. En algunos casos son obligatorios, ya que si los superas, tendrás acceso al contenido siguiente. Los contenidos para imprimir. Se trata de la versión en PDF de los contenidos que se pueden consultar online. El material de soporte. Pueden aparecer diferentes recursos formativos para complementar lo visto hasta el momento. Y por último, las actividades virtuales de aprendizaje. Estas actividades serán en grupo o individuales y deberás entregarlas en los espacios correspondientes. Todos los módulos de contenido teórico verás que disponen de toda esta información. Al tratarse de un aula virtual, todas las entregas y ejercicios deberán realizarse a través de la plataforma. Veamos ahora cómo funciona el sistema de entregas y evaluación. Como hemos explicado, cada contenido de cada módulo puede contener cuestionarios de evaluación. Una vez trabajados los contenidos del módulo, será el momento de realizarlos. Para empezar el cuestionario, haz clic en Iniciar el cuestionario. Una vez contestadas las preguntas, verás que tienes la opción de revisarlas de nuevo haciendo clic en Volver al intento. O si estás seguro o segura, puedes enviar las respuestas haciendo clic en Enviar todo y terminar. Hecho esto, verás el resultado de forma inmediata de tu cuestionario. Desde la relación de respuestas corregidas, podrás volver al menú principal haciendo clic en el botón de la parte inferior de la página. Para entregar las actividades virtuales de aprendizaje, deberás entrar dentro de la explicación de la actividad y en la parte inferior hacer clic en el botón Agregar entrega. Se abrirá una página donde deberás volcar la actividad y cuando acabes, clicar en Guardar cambios. De esta manera ya habrás entregado la actividad. Si lo deseas o el tutor o tutora lo solicita, una vez entregada la podrás revisar hasta el día de finalización de la entrega, entrando en la actividad y haciendo clic en el botón Editar mi entrega, que encontrarás debajo de la actividad realizada. Para participar, una vez dentro del foro, deberás hacer clic en el botón Añadir un nuevo tema de discusión, si quieres abrir una nueva línea de debate. Si quieres contestar a alguno de tus compañeros, deberás hacer clic en la columna de Réplicas y después en Responder. Recomendamos priorizar las intervenciones en forma de respuesta antes que crear una nueva línea de debate. Y recuerda, siempre tendrás hasta 30 minutos para modificar cualquier mensaje que envíes al foro. Para que no se te pase ninguna entrega, puedes consultar el calendario que tienes en la parte superior del menú derecho, donde se marcan todas las fechas relativas al curso. Y por último, si quieres consultar tus evaluaciones, podrás hacerlo a través del menú lateral izquierdo. Ahora ya solo te falta empezar el curso para poder aprovechar todos estos recursos.